La unión perfecta DJ Husky Kiki Utrera De Mario Baro La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor mírame Mientras te estoy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir para que No se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás junto a mi Estoy vagando Por las calles no sé a dónde ir Desorientado Confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en ti Y este corazón Y tus vayamos no te En mi mente está claro Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Pues me hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puede seguir Cómo fingir para que No se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás junto a mi No Let's go Let's go Let's go Chulo baby Mario Pato Kiki Utrera Dj Husky Let's go Ah ah Bachata Pa pa Desde Cali Let's go Let's go No te imaginas Cómo esto afecta mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí Solo y vacío Agonizando No aguanto este frío Dios mío ayúdame Porque esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Se va Se va Se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y hoy se va Se va Se va Se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás No hay barreras No hay barreras Entre la música y el baile Desde Cádiz La unión perfecta La unión perfecta Let's go Ja 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 DJ Husky Kiki Utrera Mario Baro Rompiendo la bachata Papá Ah 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 Dominicano burning Tu 借or Lagi Are